Y hola a todos poitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Hoy les traigo un pedazo de video con un pedazo de sorteo. Como dije a los 800 suscriptores, traería un sorteo por los 800 suscriptores. Pero les traigo algo bastante mejor de lo que dije. En ese directo dije que iba a sortear un Winter Championship Pack. Pues no, el total de premios son 5. Ni más ni menos que 5 premios, siendo 3 Winter Championship Pack y 2 tarjetas de Steam. Son premios bastante potentes, así que espero que estén contentos con este sorteo. Así que empezamos con los requisitos y lo que es este sorteo, porque funcionará de una manera distinta a los demás que he hecho en este canal. Como requisito solamente hay 2. Comentar en este video cualquier cosa relacionada con el canal para participar. Obviamente tienen que decirle la palabra participo. Y número 2, estar suscrito al canal, lo cual es bastante importante. Como dije anteriormente, este sorteo, iba a decir torneo, funcionará bastante distinto a los demás. Porque aquí serán ustedes quienes decidirán cuántos premios daré. Para ir directo al grano ustedes tienen que desbloquear los premios. Ahora nos encontramos con 854 suscriptores, pero digamos que tengo 860. Para desbloquear el primer premio, que es un Winter Championship Pack, hay que ganar 20 suscriptores, o sea llegar a los 880. Para desbloquear el segundo Winter Championship Pack tenemos que llegar a los 900. Y para desbloquear el tercero tenemos que llegar a los 930, como dije al principio del video. Son 3 Winter Championship Pack. Los otros 2 premios, que serían las 2 tarjetas de Steam de 5€, se desbloquean a los 965 y a los 1000. Para alcanzar estas cifras, o las cifras que quieran alcanzar, tienen 2 semanas, ¿vale? O sea, el próximo sábado. No, el próximo sábado no, xd. Dentro de 2 sábados, por así decirlo. Así que, para los que no entendieron, básicamente tenemos que subir 20 suscriptores, lo que era el primer Winter Championship Pack. Este es el primer video que escribe un guión, de hecho. Bueno, como decía, no me quiero desviar. Este, para el primer premio, para el primer Winter Championship Pack tenemos que llegar a los 880. Para el segundo, 900. Para el tercero, 930. Y las otras 2 tarjetas de Steam se consiguen a los 965 y a los 1000. Así que chicos, todo depende de ustedes. Así que, compartan el canal a muerte si quieren ganar algo. Y nada, para culminar el video, quería agradecerle a Dijos Today, dejaré su canal en la descripción, el man es un crack. Y decidió aportar, ni más ni menos que una de las tarjetas de 5 euros para el sorteo. Así que, la verdad, de todas formas, como para sortearla, ¿no? Porque eso fue lo que nos quedamos. Si no alcanzamos los 930, no, los 965, que es la cifra donde se sorteará la primera tarjeta. Pues, sinceramente, la sortearé aparte o haré otro video sorteándola en especial. Porque tampoco es que me la voy a quedar, ¿no? O sea, él me la está dando para sortearla, ¿no? Para que me la quede y me compre aquí, yo que sé, un juego, ¿sabes? Así que nada, dejé su canal en la descripción y pásense. ¿Qué más que decirles? Chao, chao. Chao.